Hola amigos de Youtube, bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Mobile, ¿no tan algo raro? XD. Así es vamos a jugar con todo al revés. Esta vez será el mapa de Meltdown, y pienso hacerlos con todos los mapas. Claro el video tiene que ser apoyado, así que deja tu like y suscríbete si quieres más mapas al revés. Déjame en la caja de comentarios que mapa, quieres que sea el próximo. Bueno la idea, no es originalmente mía, así que los créditos a Topper, un youtuber increíble que sube Call of Duty Mobile, si es que logra ver el video, que no lo creo, brother te mando saludos. Aquí recomiendo que si tu te mareas fácilmente, o algo por estilo, dejes de ver el video, ya que todo el gameplay es así, y bueno si tu no sufres de nada, pues disfruta el video XD, ojo, no es que juego a Call of Duty al revés con algún programa o algo por el estilo. Es solo una edición simple, que hago en el programa de edición, así que bueno. Los dejo con el gameplay, intenten no estresarse, porque yo cuando vi esto, me paso un poco. Aquí me despido, bendiciones para todos, tomen mucha agua, y hasta el próximo video, adiós. Reloading, cover me. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estimular drone on standby. Cap-package awaiting orders. UAV online. Friendly Shock RC is coming. Friendly Shock RC has been destroyed. Reloading. Cover me. UAV recon ready for deployment. UAV online. Objective almost complete. Keep it up. Changing mag. Cover me. Care package inbound. Hunter Killer drone deployed. Friendly Shock RC is ready. Friendly Shock RC is coming. Friendly Shock RC has been destroyed. Casting mag. Dawson Mates Historian Troik Gracias por ver el video.